La feria World Travel Market, que se celebra del 2 al 5 de noviembre, permitirá a Andalucía ahondar en las tendencias del turismo británico. Un turista que el consejero ha defendido como aliado vital para el destino andaluz. Andalucía contará con un expositor de 550 metros cuadrados en una feria que cuenta con 5.000 expositores y que visitan 50.000 profesionales del sector procedentes de 190 países. Es un referente a nivel mundial por su condición profesional, ya que congrega a los mayores compradores del mundo, pero también por su carácter innovador y generador de tendencias que marcará el mercado en los próximos años. Por eso, llegamos a la primera gran cita previa a la temporada turística de 2016 con mucha ambición y con afán de dar a conocer el destino andalucía, captar un mayor número de clientes y hacerlo de un modo más uniforme durante el conjunto del año. La región viaja además a Londres con estadísticas históricas a su favor. La comunidad ha registrado más de 39 millones de pernoctaciones hoteleras en los primeros nueve meses del año. Son un 6% más de las registradas en el mismo periodo del 2014. Este verano han sido 24 millones de turistas los que han visitado Andalucía, también otro 6% más de los registrados en el año anterior. Andalucía es un territorio consolidado entre las opciones del turista británico. Somos un destino conocido, pero eso no debe limitar nuestra capacidad de sorprender al turista británico. En esta línea, en la línea de actuaciones directas con el consumidor, hemos diseñado una acción directa que consiste en la celebración de unas jornadas gastronómicas andaluzas, que nos permitirán llevar al cliente potencial la marca del destino y su oferta culinaria. Esta acción se desarrollará en la cadena de restaurantes del chef José Pizarro y son establecimientos que se vestirán de Andalucía y que ofrecerán una muestra de nuestra cocina para abrir boca y motivar la posterior visita a la comunidad. La World Travel Market es, junto a la ITV de Berlín y Fitur en Madrid, una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo y es especialmente relevante para captar la atención de turistas británicos. Fernández ha destacado la importancia de Andalucía para este mercado, una importancia que la Junta quiere potenciar con, además de las actividades previstas en el seno de la feria, diferentes acciones paralelas que involucren a los ciudadanos de Londres. Asegura el consejero que en Andalucía se impone la figura del paquete turístico denominado Beach Plus, que significa algo más que playas.